La agresividad, ¿verdad? No, no, Pintica 08. Gambito, Profeta R. Vamos allá. En 3, 2, 1, 100. Mira, hey, yo te doy que te esbama. Tú eres tan pájaro que tu mamá te encontró un consolador debajo de la cama. ¡Mariconazo! Del diablazo, respeta, que Rosito es diablo, que aquí sí te entramos, cogotazo. Debe que tú, que transparente, este paloche es tan grande que no podemos tener 20, gente. ¿Y por qué tú hablas con esa tutu? Para confundir que tú eres un hombre. Pero tú eres un infeliz, saca tu real personalidad, el delfil que vive en ti. Ok, ok, sí, pero no le pare bola, no le hable de hombre, que tú tienes una popola. No te pierdas tu barriga, así demasiado mongola, suelta tu botella que te la voy a romper toda. Primero, mira, yo no te sigo. Mami, voy a hacer la clase con mis amigos y se mete en su habitación y después enseña tu olla. Dice, me llegó la menstruación. Hablándome de muchachita, cállate la boca que Pintica te palpite, ustedes son un mujercita y yo estoy de revista. No hable de pájaro, que tú eres la pajarita. Es verdad, tú sabes, yo prosigo. No me metas en tu gancho que yo no voy a mandar contigo. Es que tú no le escuchas. Este es tu amiguito que lo acompaña al baño y dice, abríle la ducha. Ok, que no escuchas y tú hablas mucha, mucha babas, sí, por eso gente escucha. No, amigo, no, socio, que tú das la carga. Sí, sí, espero que esta noche haga. Pero tranquilo, hablamos luego. Entonces, tú eres el que le ayuda a sacudirse el huevo. ¿Cómo? ¿Cuándo él me da el inodoro? A la gente como tú, lo conde coro. Yo lo conde coro. Ese bolocheta de cultivo lo lavan con fabulosos y cloro. Tú lo que eres mío de toro. Ustedes dos son pájaros y a los dos yo lo ignoro. Una pregunta es que yo tengo el nivel. Ustedes son maricones. Una pregunta yo le voy a hacer. Es que yo tengo el nivel. Cuando tú vas a orinar, ¿para qué tú usas el papel? Oye, y el papel yo te voy a decir para que yo lo uso. Para limpiarte la boca porque contigo voy de abuso. Quédate tranquilo que yo se estoy cotado. Tú eres como la mujer que me ha cotado. Oye, dice, y la doña abre la puerta de que asustado. Y encuentra de que mi hijo me ando aplatado. Y tu pospola. Enseñame la bimbola. Enseñame la bimbola, pero yo lo cojo tranquilo porque tengo la consola. Este tigre es tan Coca-Cola que se metió al baño y acabó el me la pistola. Una pregunta que a ti te voy a hacer. Una pregunta que a ti te voy a hacer. Es que yo tengo el nivel. Cuando tú vas al baño, tú entras el de los hombres y tú entras el de la mujer. A los dos. A los dos. Porque es mejor que a las mujeres se los metemos de dos porque se meten primero y le metemos el huevo, le despegamos la cabeza y se la ponemos de nuevo. Mira, tengan precaución. Que a su mamá le llamó la atención. Hablamos luego. Desde que nos vio le dijo, ¡osotros los dos, suéltense los huevos! ¡No, no, 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 no! ¡Cállate la boca, loco, que baje de nuevo! La verdad es que sí, que tú te percaste. A ver un camposino que haga onda atrás de una mata. como el dice y esta maldita rata se ve que no gata que tu lo que eres una rata como que el mea dice que la mata el te va dentro de la mata metiéndote las cuatro patas porque tu eres un inoportuno es un dos por uno porque te he hecho el tren en uno como el aceite no busques que te deleite no busques que yo te afeite no busques que te mabrate hey fuck you Peter Postler Peter Postler si suelta eso y deja ese aceite que ustedes son maricones y le dan mi molo yo lo hago con los dos o todito solo como quiera el nieto tu te quilla pero aquí el parque entero te está dando manillas eso no entretiene a ustedes la mamá dijo me roban unos panties de los cordeles lo tendrás tú mi hijo y se me enseñó mira como me quedo el piso tú me quedas sin fijo pero yo soy bacano en esto y yo te maldigo si es que yo planteo el respeto ah no ah el gambito lo tiene puesto yo lo hago de una vez un reto que te va a poner profeta RD yo lo hago de una vez yo te doy dos mil pesos si tu lo tienes puesto tu lo colale enséñalo delante de la gente tú eres un inocente es verdad una realidad y si no lo tienes puesto también me tienes que modelar yo me meto socio para que valga él tiene uno colale pero ustedes sí quieren dos tangas uno para cada uno soy inoportuno es verdad en esto yo soy tu dolor de bruno cuando lo iban a justizar se jugó para manganagua y cuando el padre le iban a echar ay padre écheme aca pajarazo maldito pájaro el diablazo pájaro el diablazo pájaro que lo meten en la casa y los presos le dan macanazo oye coge tranquilo y te el paso super duper mega mamagüevo es que tengo lo que hacer ustedes lo que son es dos mujeres es que yo tengo la clase super mamagüevo no diga tanto por la boca lo que tú haces extraño pero es relevante profeta con razón se le están yendo los dientes parando es que tu mamá es para afuera y para adentro tú no le llegas yo estoy adentro estate tranquilo porque yo no me concentro yo no estoy en megacentro gambito ven no hable de eso que de mamá tú estás frustrado tú fuiste a la guay hiciste un concurso de mamá en doctorado es que yo tengo la actitud él bota a los hombres porque este es el único hombre que mame en cruz para arriba para abajo para los lados para la izquierda y también por el culo te saca la mierda este es que esta mamagüevo se lo mete hasta el galillo conmigo no que yo mequillo tú andas buscándote en el cuello yo te meto a dos pestillos servillo pero yo no te miento mijo porque tú no sufres de triñimiento respóndeme esa tú no me lo estás agarrando yo lo que en esta suerte yo te inodoro cállate la boca tú eres un mojón de inodoro yo no tengo que fumar el boro respóndeme esa caíte porque ya no te hacen colo oh 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 En 3, 2, 1, tiempo. Es verdad que yo soy muy duro. No te hacen coro porque todo tan enfocado en tu culo. Es que tú no lo comparas. A ti te han dado más yemas que pinillas dentro de tu cara. ¿Cómo tú sabes eso? ¿Qué buscaba por ahí? Dime tú, puedes caer preso. ¿Qué buscas afirmaciones? Yo lo veo parado así, tremendo, bugarrón. Hablamos luego. Si no me hacen coro, ¿por qué tú no yo me estaba agarrando el huevo? Entonces, yo soy duro. Yo soy el pasado, el presente y el futuro. Yo soy el pasado, el presente y el futuro. Se ven a tu barrio y tu casa queda oscuro. Yo te muco juro y yo me oscuro. Porque tú siempre alón el monumento viene del culo. ¡Ostin! Es verdad, pero ya tú la amacate. ¿Tú no te das cuenta que siempre el maricón anda con un guaremate? Es verdad, tú no tienes razón. Siempre el maricón anda con uno que un huevón. Un huevón, este maldito guaremate. ¿Dónde que tú vales? Que yo tengo para comprarte. ¡Oh! Suelta eso. No me hables de gente que tú no tienes un peso. Vamos a hablar de dinero y yo no me quillo. Vamos a hacer paquetes y vamos a frontear a quien tenga menos bolsillos. ¡Oh! Es verdad, destreza. A todas las mujeres que hay aquí, yo puedo brindarle un guacal de cerveza. De verdad, tú no lo combinas. Pero ten cuidado que el profeta no desafina. De verdad, no lo combinas. Mujeres, no hay con dinero. Se lo voy a brindar con mi rima. ¡Eh! Que se lo diga y lo brindes con mi rima. Espérate, que con cadena de calamina. Este tigre tiene tanta disciplina que pide guacales de cerveza y lo traen en cantina. Pero cuídame lo que me quilla. Tu mamá llamó. A mi hijo no se le cura el lepinillo. Tiene la cara como una piña. Como que está en Casa Blanca. Tú me quilla. En Casa Blanca, pero mira que está el hijo de Piña Gómez hablando de una piña negra. Yo, tío, de verdad, va a pena. Y la gente está buscando que te ajorque con tu cadena. Usted es un huevón. Usted es lo que un idiota. Que en la escuela nadie usted le daba nota. Este maldito queopatra duró 10 años en la escuela y solo pasaba de una butaca a otra butaca. De una butaca a otra butaca. Y tú pasaste de jucar parche a jucar un taca a taca. Entonces, tú estás en la hamaca. Tú vivís en cama y ahora duerme en la hamaca. ¡Ah! Que duerme esa hamaca. Y le dijiste a él que es una butaca. ¡Ah! Que es una butaca. Y tú cuando agarras un huevo ya soy choco choco. ¡Ah!